Una pregunta. Juan Carlos, me imagino que es una semana fácil para ti, para los ecuadores, para el ecuador en el torno, sobre todo por la derroja en Córdoba, creo que en muy pocas fechas de esta temporada cosechado por derroja definitiva, lo que más me importa es cómo está la moral de tuya y de Ginto. Bueno, seguramente por el momento de la temporada, por la presión, por la tensión, por el que cada vez queda menos, porque todos los equipos atletan. Nosotros somos un equipo que comete pocos errores y en estos dos partidos hemos cometido errores y hemos conseguido cosas al contrario que nosotros normalmente no las hacemos. Vamos a intentar primero por ahí, intentar acceder un poco y cometer pocos errores. Y luego es importante que los jugadores demuestren a la gente que son competidores totales. Es una situación muy bonita de la competición y necesitamos que los jugadores transmitan mucha competitividad en el campo. Y luego la gente tiene que entender que estamos en un momento clave de la temporada y los jugadores están en la línea. Es decir, es un momento muy importante. No sé si decir dispositivo, pues seguramente que hay todavía muchas jornadas. Pero sí es un momento muy importante y necesitamos, y además después de dos derrotas, pues es aclarar que el jugador está bien en la confianza. Y necesitamos que la gente les decadine a esos 90 minutos y que les empuje al equipo y a los jugadores para ganar el partido. Y que vamos a tener seguro la adversa del equipo. ¿Esto es un partido trampa? Es de estos que si no marcas pronto, el jugador se puede desesperar, quieres marcar lo antes posible. Hay un nuevo al delante que también se puede dar la vida. Es un partido difícil. Es un equipo que viene al Depor, además, que tiene una buena motivación. Y es un equipo que está conficionado para estar peleando los play-offs. Es decir, el presidente, claro, el año pasado hizo una buena temporada y este año hicieron una apuesta más grande. Por lo tanto, sí tienen buenos jugadores. Bueno, lo importante es lo que te he dicho antes para mí. Es decir, que nosotros hayamos aprendido lo que hemos estado viendo de errores que hemos cometido. Que le demostremos a la gente que vamos a competir en el partido con todas las fuerzas que puedan tener los jugadores. Y luego, con la función fundamental, que le ayuden, que le den cariño y que empujen al equipo. Y pues si nosotros nos llevamos esas tres cosas, pues vamos a tener muchas posibilidades de ganar. Aparte, vamos a tener que llevarlo al frente, que son buenos jugadores. Y además que en una situación en el dióptico, que van a tener que llevarlo a la parte. ¿Qué seleccionaste el partido? No es el frente definitivo. Pero sí que es cierto que si llega al tramo de la temporada, que todos los años se dice, y este año también se ha dicho. El definitivo, si viene de las diez últimas jornadas, es cuando la verdad nos lo jugábamos todo. Empezamos ya, toca borrar todo lo anterior, lo bueno de la primera vuelta, lo bueno de las últimas semanas. Y mentalizarse que hay que ganar lo máximo que se pueda, es lo cierto, ¿no? Pues ya me acuerdo, lo que he dicho antes, que teníamos un momento de la temporada fundamental. En la mitad estamos entre los mejores, pero todos apretan. Pues estamos bien, ¿no? Es decir, entonces necesitamos que los jugadores se maten, el menor de todo. Si no comentamos errores, lo que estábamos comentando antes. Y luego que nuestra afición entienda el momento de la competición en la que estamos, ¿no? Es decir, es un momento en que los jugadores necesitan mucho cariño. Que no voy a dejar de decir la palabra, pero me parece que es la palabra justa, ¿no? Es decir, jugamos mucho, llevamos mucha temporada peleando por estar entre los mejores. Cada vez queda menos. Y necesitamos que todos vayamos en la misma dirección, ¿no? Y eso es que los jugadores se maten y las mujeres seguirían a matarse en el partido, ¿no? Totalmente, porque creo que estamos en un momento, no sé si definitivo, pero casi casi. Si se sirve, ¿no? ¿Hasta qué punto te preocupa la posibilidad de que el juego, parece que va a ser así, perder a falta para los mejores también? Es un jugador, para nosotros, yo diría que es fundamental. Es un jugador que nos da mucho en el momento excesivo. Es un jugador que ha sido titulado al año. Es un jugador entregado, que por fin, pues, aquí en tiras, te lo vas siempre. Una plantilla como nuestra, además, que nos estamos sobrados de efectivos, pues, sería muy malo. Vamos a esperar hasta el último momento y desear que no sea nada. Vamos a ver. Y otra cosa, que al día, a la vez que tuvimos que nuestra cara ha fichado a Pucolón Esteban, no sé si este tipo de cosas, en estas alturas, te sorprende o... Bueno, yo creo que en fútbol, 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 en fútbol. Pero la verdad es que, desgraciadamente, es difícil que los proyectos terminen, no sé por qué, no sé por qué, pero supongo que será porque hay mucha presión, porque la gente se va reivindicando, porque las cosas a lo mejor no... Pero bueno, yo creo que es una situación, desgraciadamente, normal en fútbol, ¿no? Y, bueno, yo no estoy para el final de lo que va del otro sitio, porque las circunstancias son... Voy a intentar ganar de acelerar, ¿no? Que me parece que va a ser muy complicado. Bueno, ¿tú te sientes con todo el crédito, después de lo que pasó contra el bolista, que la gente, a mí los gritos y tal, sientes que este puede ser un examen para ti? Yo creo que el entrenador, que esté pendiente de esas cosas, lo tiene, realmente, lo bueno. Es decir, si no eres capaz de, de, cuando termines el partido, o amigrarte, o en tus momentos de duelo, de duro, como quieras la mano con piedras, y empezar a trabajar al día siguiente, intentar estar en la parte de que cuando te dicen que eres un fenómeno, sigues trabajando igual, y cuando te dicen que no sirves para nada, sigues trabajando igual, bueno, yo creo que si no estás complicado. Yo creo que si es jugar fútbol, es una ventaja, pero cuando juegas al fútbol, la gente del fútbol a otro lado, tiene unas orejas que no vean, ¿no? A muchos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es simple, claro, que no sea equilibrado, que no tengamos claro que hay momentos buenos, malos, regulares... O sea, si no, esto es muy simpleísimo, entonces, hay que trabajar. Yo creo que, claro, que nos tendríamos mucho de llegar hasta aquí, ahora que tenemos que reventarnos por terminar entre los mejores, como llevamos en el fútbol desde la primera jornada, ¿no? Carlos, has solicitado una vez más el apoyo del aficionado, del público, en numerosas ocasiones que ha demostrado tu cariño, ¿no? ¿Por qué crees, en definitiva, que está un poco enfadado contigo? Yo, para mí, no he solicitado nada más. Y es que el apoyo del público, ¿no? Para los jugadores, ¿no? Eso es eso. Lo que hemos dicho antes, yo sí que la he hecho la pregunta... Yo creo que es un momento casi definitivo. Ya. ¿Por qué crees que la cifra no puede estar enfadado contigo cuando el otro día, un sector, a partir de los casos cánticos de...? No, pero sí, yo no creo en esa situación. Yo lo que quiero es que la llena de equipo. Yo sí estar enfadado conmigo, pues yo intento hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, mirar en equipo para estar contento. Es decir, yo no puedo estar preocupado con todas esas historias porque, si no, no estoy centrado en mi trabajo. El perfil es para los jugadores. Es decir, estamos en un momento definitivo de la temporada y la gente tiene que entender que los jugadores tienen que necesitar su cariño. El entrenador me fue, que yo no voy al partido. El domingo, y en verdad, me pierdo a ganar los jugadores. Y si yo jugara, si yo corriera, si yo regateara, pues debería. He llegado un poco de cariño, que si no me vengo abajo y no corro. Pero yo no voy a correr. El que van a correr van a ser los jugadores. Quienes tienen que ver allá van a ser los jugadores. Quienes tienen que controlar el lado van a ser los jugadores. Los jugadores son siempre mis cariños para los jugadores. Y, sobre todo, porque la bien de vosotros, no sé quién lo ha dicho. Es decir, yo creo que estamos en un momento casi definitivo de la temporada. Y porque llevamos desde la jornada entre los mejores. Y es una pena que dejemos pasar esto de la jornada de estar entre los mejores hasta que la temporada. Y yo estoy diciendo que vamos a conseguir, ¿no? Pero tenemos que dar las menos opciones posibles a los contrarios. Te formo la pregunta de otra forma. ¿Por qué crees que el aficionado invitó el matiario a que ya? Estaba un poco de miedo, porque seguramente a lo menos gusta. Supongo que cuando ellos dicen, si te dicen, oye, esto no me gusta. Pues es que no les gusta. Es decir, oye, qué camisa más bonita. Pues sí te la ha gustado a la camisa, ¿no? Pero... No me gusta. Es así. Yo tengo que entrenar para partidos. Me puedo estar pendiente. Si alguien me dice, esta camisa es bonita, ponerme las dos dos días. Pues si me dicen, oye, no es bonita, pues no ponemos las dos dos días. Es decir, yo intento entrenar lo mejor que puedo para ganar partidos. Para tener alérgoles entre los mejores, como lo hemos hecho, desde la formada común. A partir de ahí, yo no puedo estar pendiente de si una cosa o otra. Si les gusta a todos, entrenar. Si no, pues tengo que seguir trabajando con todos los puertos. Porque yo, digamos, muchas más. Ya tengo que estar aquí como a la hora de estar. Juan Carlos. Sin querer decir que los jugadores bastantes 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 porciones así. Si queda la sensación de que hay momentos de esos partidos en los que se desmoronan. Creo que ocurrió después del primer gol contra el Nasti. Creo que ocurrió, sobre todo, después del primer gol contra el Córdoba. ¿Qué crees que es lo que pasa? Porque da la capacidad de que se desmoronan. Y que, psicológicamente, son incapaces de remontar los jugadores así. Bueno, yo creo que tenemos que estar muy cerca del partido. Tenemos que ser... Hay unas cosas que son evidentes y además que no estamos hablando tanto hoy. Y es que no podemos hacer cosas al contrario. Es decir, si nos metemos el rol, estamos hablando de la ventana. Y eso sí tenemos que... Y eso sí tenemos que... Pero además, pues claro, tenemos que tener cuidado con otra cosa negativa. Estaba muy cerca del partido y, sobre todo, me interesa mucho el hecho de decir, que hay que... Hay que matarse. Y, sobre todo, hay que demostrar a la gente que se van a matar. Que uno puede estar más o menos aumentado. Pero la gente que venga a vernos tiene que sentir que en el campo hay 11 jugadores más. ¿No? 11 jugadores son los que pueden. Que se están dejando auténticamente el alma. Es decir, hay llamados entre correr y dejar del alma. Y una pequeña y diferente que está mirada con los partidos. ¿No? Y lo que tiene que ver la gente que venga a vernos es que, de verdad, los que están jugando los 11, pero a los que salgan, se están dejando el alma, ¿no? Y entonces, supongo que la gente que les va a ayudar seguro. Eh, Mister, ya seguiéndonos un día ideal, ¿no? Un día de acuerdo de la derrota. Pero sí que es un día importante para un chico que debutó como titular, que es TPSI. Y además, se llevaron a Servo, porque todo el mundo habla de Perú, pero también Servo, un chico que no había entrenado mucho valiente en equipo, que puede jugar con el izquierdo y con la derecha. Es un día importante para el Hércule porque, por fin, las ganas que tenemos de que otro chico de la tercera saldrá, pues hemos seguido en Córdoba. Sí, yo creo que todo el mundo se queda con eso, ¿no? Con que haya debutado Pepe y además que lo ha hecho a un nivel bueno, ¿no? Yo creo que lo más importante es que hay muchos chicos que se están colocando para ser jugadores futuros clave del club. Es decir, ha sido clave. Hace tiempo, nosotros sabemos que Pepe va a ser jugador de nuestra plantilla en los próximos años, sí o sí, pero como Pepe hay más. Entonces, no sé qué semana es el momento de cada uno. A lo mejor el mundo tarda más, resulta que después no sacan un día de ese puesto de titular. Y para mí sé que lo más es negativo es cuando juegas, ¿no? Pero yo lo que creo que lo más importante es que en el Hércule hay chicos que van a ser jugadores de la plantilla en el Hércule en los próximos años sin ninguna duda. Y creo que el mundo puede ser un jugador importante de la base. Daniel. Cristian, bueno, llegaste al momento final de la temporada que hablabas y pides el apoyo de la atención, pero ¿cómo ha sido después de este mal momento en cuanto a los representantes del equipo? ¿Habéis tenido alguna reunión? ¿Habéis hablado al respecto para afrontar este momento? Viendo, sobre todo, que vienen muchos equipos desde abajo con los que no se contaban. Puede ser el Colcón, Las Palmas, Romancia, bueno, en general. No sé, el Hércule no se contaba con ellos. Y vienen conforme. Siempre se dice que los que vienen desde abajo hacia arriba llegan a ese plan final. ¿Habéis hablado? Bueno, hemos hablado, lo necesitamos. Aún yo para mirar el Colcón, decía, por favor, lo perdió el año pasado. Te lo he dicho, pero creo que no jugamos dentro de ellos. Si es un equipo que pelea el pasado de playoff y este año se refuerza en que tiene mejor partido el año pasado, lo cierto es que esté disputando esa situación de playoff. En un momento es un equipo que siempre está en el puesto de la regla. Es un equipo que sube, baje, siempre mantiene una estructura importante. Bueno, yo creo que eso es, por un lado, que va a ser una ventaja, en el que se van a repartir muchos puntos. Me parece que van a pelear con todos esos equipos que te han dicho, Las Palmas, Romancia, el Colcón. Van a pelear todos en su opción. Eso seguramente puede ser una ventaja. Es decir, que van a pelear absolutamente todos los puntos y que a lo mejor no hacen falta tantos puntos como se pensaba en el ciclo. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en competir cada partido y en el paseo mediante es el del viernes, claro. Brevemente quería preguntarte si has visto las noticias de Girona, porque aquí en Alicante se está casi acostumbrado a que se va a ver temas extradeportivos. Allí en Girona también, con inversiones del presidente, problemas económicos. Habían tenido que vivir la finalidad, ¿y crees que a ellos les va a poder afectar algo, en este caso tan importante? No sé. No sé, yo creo que a ellos han pensado mucho más de ganar al Deport y además han ganado bien, ¿no? Jugar un buen partido. Yo creo que un equipo como ellos, que ha tenido momentos tan duros durante la temporada, que tenía unas expectativas altas de pasar al principio de la temporada, y de repente se agarraba a que, bueno, si se sienten fuertes por ganar al Deport, yo creo que eso les va a hacer más competitivos, ¿no? Yo creo que de nuevo, aparte de un partido difícil, sin duda, de buenos jugadores, además, cuando son jugadores muy buenos, no combina, es decir, todo lo que estamos en milenales, es igual, lo moja. Todos los jugadores son súper reconocidos, ¿no? Es evidente, ¿no? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? Gracias.